Está conectado Horacio Rodelli, economista agresado de la UBA, profesor y periodista. Horacio, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Saludos a todos los amigos de la radio. Buenas tardes, estimadísimo Horacio Rodelli. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Y vos sabés que estamos preocupados, ¿no? Es inevitable. No estar preocupados por la situación actual de nuestra economía, que hace a nuestra caridad de vida. Nosotros también, como todos los argentinos, tenemos algunos inconvenientes para llegar a fin de mes, y vamos a comprar las cosas más caras. Y para colmo, ahora, tenemos esta cuestión del dólar paralelo, que se está disparando a niveles alarmantes. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante esto? Y te hemos escuchado en algunas entrevistas comentar, vos tenés una opinión formada, de que realmente hay herramientas. Y por eso queríamos escuchar tu opinión. Bueno, muchas gracias. Mirá, lo primero que hay que hacer, había que hacerlo ya hace rato, pero ahora, cuando más antes mejor, es decretar la emergencia cambiaria. La emergencia cambiaria es un viejo decreto del presidente Arturo Illia, el decreto 2581 del 10 de abril de 1964. Por esa emergencia le compila al Banco Central, pero por supuesto... Porque estaba contándonos precisamente un tema principal, un tema central, que es declarar la emergencia cambiaria, restableciendo un decreto de Arturo Illia, el decreto 2581 del año 64, que Macri es el que derogó, precisamente, y que se dio una herramienta imprescindible para que pueda actuar, pueda intervenir en esta emergencia cambiaria el Banco Central y los organismos de control de la Argentina. Entonces, de suma importancia, como decíamos hoy, temprano, nos han quitado las herramientas y los organismos de control. Bueno, ya estamos en contacto nuevamente con Horacio Rodelli. Horacio, ¿estás? Yo les escucho a ustedes, siempre les escuché, se cortó la comunicación, pero yo siempre les escuché. ¿Ustedes me escuchan? No me escuchaba. Ahora te escuchamos. Perfecto. No, te decía que lo que hay que hacer es aplicar un decreto, es el decreto 2581 del año 1964, que le confíe el poder del Banco Central en su objetivo de preservar el valor de la moneda. Para preservar el valor de la moneda, vos tenés que tener fuertes reservas internacionales. Es más, está puesto en el frontepicio de la puerta de entrada de la Casa Central del Banco Central de la República Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, en Reconquista 266. Dice claramente que su objetivo es el artículo 3º de la Ley 2444, que la ley orgánica del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Porque si no preservas el valor de la moneda, está pasando lo que está pasando ahora. Que vos te encontrás con que vas a comprar y tu bonera cada vez vale menos. El dinero que nos pagan nosotros, nuestro salario, o lo que cobran jubilaciones, vale cada vez menos. Y esto es culpa del Banco Central. Entonces, el Banco Central de esa misión y función da prioridad a preservar el valor de la moneda. No le vende un dólar, por ejemplo, a Cargill, que te pide dólares para comprar supuestamente Cargill de Brasil o de Cargill, Paraguay, comprarle soja o maíz para progresar acá. O no le das un dólar a Toyota, a Ford, que piden comprar autopartes de Toyota o de Ford Brasil. No le das un dólar a Pampa de México, que compró un avión de 7 millones de dólares y se lo dio el Estado. O a Niki Caputo le compraron un yate de lujo. Todas estas realidades que estamos haciendo, como si uno pudiera dilapidar, como se hizo nuestras reservas internacionales vilmente, que es responsabilidad de Miguel Ángel Pesce y de todo el Banco Central. Hay que hacerle sumarios a todos ellos por mal desempeño de la función pública, porque incumplen con su objetivo principal de la carta orgánica del Banco Central, que preservara el valor de la moneda. Con este decreto, no tiene ningún contexto, con este decreto, este decreto le prohíbe al Banco Central vender dólares a quien le vaya a comprar. Se contempla el caso de las importaciones, se contempla en algunos casos particulares, pero la línea general es que el objetivo principal es preservar el valor de la moneda. De esa manera no se va la reserva como nos ha pasado, que nosotros hemos tenido durante 30 meses. No podemos contar el 10 de diciembre porque Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre del 2019, pero desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2022, en esos 30 meses las exportaciones superaron a las importaciones en 30.400 millones de dólares. 30.400 millones de dólares es una realidad. Sin embargo, las reservas internacionales del Banco Central son menores ahora que cuando asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019. Y esos 30.000 se fueron, digamos así, por tema de importaciones, extracción de ganancias de empresas, compra de empresas que no presentan bien los balances. ¿Ahí también no hay otras cuestiones a revisar en tema de los balances, la FIT? Seguro. Mirá, las dos cosas. Primeramente, yo no tengo el dato porque la balanza de pago se publica en forma anual. En los años 2020-2021 el Banco Central dividió 22.800 millones de dólares, 22.800 millones de dólares a las empresas privadas para comprar el avión de 7 millones de dólares que compró Pampa Energía o el yate de Niki Caputo, o para pagarle supuestas deudas de Arcor, y ahí va lo que preguntás vos. Arcor, por ejemplo, le pidió 500 millones de dólares al Banco Central. El Banco Central se lo dio, se lo vendió desde 62 pesos, salía en diciembre del 2019 el dólar. Ahora sale, el dólar oficial está de 138 pesos, pero el último pago lo hizo con un dólar a 120 pesos. Le dio esos dólares a ese precio oficial a Arcor para que pagaran una obligación negociable de 500 millones de dólares, y Arcor compró, en los cuatro años de la gestión de Macri, 360 millones de dólares. Jamás le pidió al Banco Central que diga, bueno, yo te doy la plata, pero vos primero utilizás los dólares que compraste. ¿Para qué querés comprar dólares? Con esos dólares que compraste, pagaste vos primero tus deuda en dólares, y después ya te doy los dólares que te faltan. Y es peor, que es lo que estás diciendo vos, esos 360 millones de dólares, ni Arcor, ni ninguna de las 100 empresas que están entre las primeras 100 empresas que compraron durante la gestión de Macri, 24.769 millones de dólares, 100 empresas compraron 24.769 millones de dólares, ninguna de las 100 empresas puede mostrar en sus balances de dónde les trajeron los recursos para comprar. No les da las cuentas, una cuenta se llama efectivo o equivalente a efectivo, son disponibilidad de caja o banco. Esto es caja en pesos en dólares, depósitos a la vista o en caja de oro a plazo fijo en pesos en dólares, títulos públicos en pesos en dólares, documentos a cobrar en pesos en dólares. Sumando todo eso, a Arcor le daba, yo hice el estudio, le daba el equivalente a 67 millones de dólares. Fui y lo dije en la Cámara de Diputados de la Nación, y fui y lo dije en la Cámara de Senadores de la Nación con nombre y apellido. Nunca más me llamaron. Y es claro y manifiesto que esto fue así. Lo hemos corroborado con nosotros las empresas, nos hemos dividido con un grupo de contadores, esa ingrata tarea de ver los balances año por año, 2016, 2017, 2018, 2019, y ninguna de las 100 empresas pudo demostrar de dónde sacaron los recursos para comprar la cantidad de dólares que compraron. Tampoco pensaron que el Banco Central les iba a pedir a los bancos que dijeran a quién le vendieron la cantidad de dólares que le vendieron. Pero esta situación amerita que intervenga el Estado, ya que la PIB no lo hace, porque la PIB no hace nada de nada, la inútil, el marzo de Marco de Pong, otros, también había otros funcionarios que no funcionan, no hicieron nada de nada, ni siquiera le llamaron, por ejemplo, a Pagani para decirle, ¿dónde sacaste la plata para comprar 360 millones de dólares si tu volante no le da más de 67 millones de dólares de capital líquido? Lo que se llama liquidez. Y sin embargo, no lo hacen y estamos pagando una deuda que es una estafa al pueblo argentino y nos encontramos con que esas mismas empresas le compraron reservas al Banco Central, como en el caso de Arcor, para pagar una deuda externa que tendría que haber pagado con dinero propio. Horacio, buenas tardes. Habla Marcela Colzarniani. Marcela, ¿qué tal? Yo realmente preocupada frente al panorama que nos vas explicando con tanta sencillez y claridad. Gracias por eso. Nosotros hoy estábamos conversando previamente y teníamos una inquietud, una duda. Yo transito, no por beneficio, sino porque debo hacerlo por trabajo, transito a la zona de la city y hasta cualquier hora del día y de la noche usted puede encontrar que hay hombres, mujeres y hasta niños ofreciendo dólares. Los famosos arbolitos. Entonces, son mesas de dinero, evidentemente, mesas de dinero ilegales, dinero negro. Contra esta situación, ¿qué se puede hacer? Mira, hay una ley, que la ley 19.359, que la ley penal cambiaría, que castiga primero con una multa de 10 veces la intermediación que hiciste. O sea, fuiste a comprar mil dólares y tenés que pagar 10 mil dólares de multa. 10 veces la intermediación que hiciste, una, y segundo, la segunda vez, ante insistencia, vas preso. Eso dice la ley 19.359, que la ley penal cambiaría. Nunca se aplicó en otro país. ¿Por qué no la aplican? Bueno, obviamente acá hay un acuerdo con la policía, porque la policía, en vez de castigar esto, custodia la defensa de la cueva, de los arbolitos, que no roben a ellos. Esto es lo ridículo, la policía provincial, nacional, provincial. En la ciudad de Buenos Aires, la policía tendría que ser la policía metropolitana, supongo. Seguro, la policía de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de la policía provincial, y también la policía federal, porque es un delito federal. O sea, los dos tienen potestad para hacer eso. Y sin embargo no se aplica la ley 19.359. Es peor. Miguel Ángel Pérez, el actual presidente de la Corte Central, le solicitó al Senado que derogara esta ley. Que derogara esta ley, para que hoy es el guión de contubernio, de connivencia que existe entre las autoridades del Banco Central, ¿cómo van a fiscalizar a aquel que quiere que esta ley es eliminarla? Todos estos tienen que estar sumareados, y también había que castigar a las policías, porque no cumplen una ley nacional como la ley 19.359. Mirá si vos en Estados Unidos te vas a poner, por ejemplo, en Nueva York, y vas a decir, cambio, cambio, y vas a vender euros. Peso no, porque no lo conocen, euros. O al revés, te vas a ir a Roma y decís, cambio, cambio, y vas a vender dólares. Vas preso. Inmediatamente vas preso. Nosotros tenemos la misma legislación, y sin embargo acá, no se aplica y pasa lo que decimos, apenas duro del día, y a cualquier hora, están los arbolitos y las cuevas cambiando a este tipo de paralelo. Y es peor, lo ponen como referencia a este tipo de cambio paralelo. Todos sabemos que se ahorró ayer, llegó hasta 350 pesos y se ahorró en 338. Estándar y pur, que es uno de los analistas internacionales, lo pone como dato de la Argentina. Mirá que era de vergüenza y tenemos que pasar. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Graciela Sassano te habla. Graciela, ¿cómo anda? Bien, ¿qué tal? Yo te quiero preguntar, siempre con este mismo tema, escuché en algún momento decir que el gobierno no les iba a vender más dólares a determinadas empresas, y que se las tenían que conseguir donde ellos pudieran, para hacer sus operaciones. Es un tema que me dejó pensando, porque ¿a dónde lo van a conseguir si no es en el mercado negro, si el Estado no le vende? De alguna manera el Estado está propiciando que aumente el dólar blue. Por otro lado, si el dólar blue es ilegal, toda la mercadería que uno va a comprar, y esto yo tuve muchos años, Max y Giosco, y cuando me vendían los proveedores hace años, porque muchas veces nos ha pasado esto, lo primero que te decían era, bueno, porque aumentó el dólar, y yo discutía siempre con ellos, pero decía, ¿qué tiene que ver el dólar? Y seguimos con esta mecánica. Me quiero preguntar específicamente, ¿cómo es el asunto este que el gobierno manda a la gente a comprar dólares porque ellos no le venden? Mirá, quien tiene necesidad de comprar dólares es el importador. Pero es cierto, el gobierno sacó, desmarcó a los bancos centrales en el mes de mayo una fuerte restricción a las importaciones. Pero el importador tiene que arreglarse con el que le vende afuera, que le financie, le está pidiendo 180 días, bancame 180 días, son 180 días, no dice que no lo va a vender nunca, te voy a vender al importador. Los otros, ¿por qué tienen que comprar dólares? Si no son productos del extranjero. No son productos. Ven a la construcción. Ah, te aumente los precios. ¿Qué producto de la construcción es? Vos no vas a importar mármol de carrada, la piedra, cemento, cal, arena, billo, los marcos de la ventana sean de madera o de aluminio, los azulejos, la grisbría, todo se produce acá. No tiene que ver con el dólar. No hay ninguna importación. No es justificativo que vayan a comprar dólar porque nosotros no tenemos tantas importaciones. No dependemos de esas importaciones. Mucho de nuestra producción, producimos combustible, no es la cantidad suficiente, una parte se importa, ¿verdad? Y producimos alimento. No tenemos por qué necesitar que sea el dólar nuestro testigo por las importaciones. Al revés, hay que fiscalizar bien de dónde dice que importan. Porque si importan es el contrabando. Si pagan esos dólares están contrabandeando porque no está legalizado esa compra. No aparece esa compra en nuestra balanza de pago. Nosotros tenemos que estar escritos en esto, como lo hace todo país que se precie de tal. La soberanía económica es eso, es establecer la regla de juego. Y decir, si no, vos no podés importar por tu cuenta. Tenés que pedir una utilización, pedir una licencia para importar, ver si no se produce este vino acá, etcétera, etcétera, como hacen todos los países del mundo. Como hacen todos los países del mundo. Y no importar. Si le producen acá, ¿cuál es el precio? Vos decís, bueno, como quiere decir, una parte se importa, pero es una parte mínima. El grueso se produce acá. ¿Por qué va a aumentar el precio de la nata? ¿Por qué va a aumentar el precio del gasoil? El grueso se produce acá. Hay una parte que se importa. Bueno, esa parte que se importa le permite que importen. Pero no vas a permitir que importen lo que producimos acá. No vas a permitir que importen avena de Chile como se está haciendo. O dulce de leche. O hierba. Que se contiene ridículo esto. O sea, como tienen dólar bajo, no importan. El dólar está retrasado para eso y todos importan utilizando el dólar. Esto tiene que estar terminantemente prohibido. Pero tiene que haber una aduana que no permita importar productos de esa producción acá y que tiene que tener licencia estricta y ellos tienen un mercador ancillario para que todo pase para determinar esa importación. Y las demás importaciones se tienen que financiar con el que le vende. El que le vende, con tal de vender, se va a financiar. Si sabe que vos le vas a pagar. Y se va a financiar los seis meses que se está pidiendo. Excelente. Bueno, te agradecemos mucho por esta entrevista, Horacio Robelli. Y bueno, estamos en comunicación. Esperemos que esta semana haya reacción de las autoridades y, bueno, escuchen estas propuestas que son muy interesantes. Al contrario, les agradezco a ustedes la comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos con Horacio Robelli, economista, agresado de la UBA, profesor y periodista.